Este lunes en La Baby Sister ¡Uy! ¡Que siga la rompa! La piscifiesta es todo un éxito Pero las cosas cambian cuando descubren a Giovanni con las manos en la masa ¿Qué está pasando aquí? Mila nunca estuvo embarazada Reinaldo trata de reconquistar su hogar ¿Podrá Leticia perdonar? Y se pierde el control ¿Chocará Marta con la verdad? Mitch me dijo que usted estaba aquí La Baby Sister Este lunes a las 8, 7 centro en Telemundo ¡Gracias!